Wion es una marca de origen chino fundada en el 2011 con la distinción de contar con productos más accesibles que Wacom. Aunque Wion comenzó sacando productos cuya calidad no era comparable a los de su competidor, cada año fue mejorando al grado que, de acuerdo a testimonios de artistas, el último monitor de entrada de Wacom fue superado por Wion ofreciendo mejores componentes por un mismo precio. El día de hoy nos daremos una vuelta por el sitio web de Wion para poder comprender de manera general los productos que, dentro de las tres categorías mencionadas en el último video, tenía a la venta la marca actualmente. Tabletas En primer lugar está la copusa línea de tabletas digitalizadoras, las cuales no únicamente cuentan con nombres demasiado técnicos, sino que tampoco están ordenadas por número de serie o año de lanzamiento. Sin embargo, gracias al modelo de pluma que utilizan y al anuncio del nuevo producto, nos podemos dar una idea de aquellas tabletas que se pretende impulsar, ya que todos los modelos lanzados desde 2019 hasta la fecha utilizan una de dos plumas, la PW500 y la PW507, ambas con 8000 niveles de presión y funcionamiento sin batería. Mientras que los modelos más económicos utilizan la PW100 también con funcionamiento sin batería. Las tabletas que actualmente tiene Wion y que cumplen con estas características son la Wion HS611. Este es un modelo alámbrico con un área activa de 25 x 16 cm, con una gran cantidad de teclas personalizables, al igual que de botones para uso general de computadora y una zona táctil. Además, supuestamente es compatible con dispositivos Android seleccionados. Pero ideal, Q620M. Esta otra tableta con un área activa de 26 x 16 cm, tiene como fortaleza la conectividad inalámbrica con tu computadora, al igual que imita las funciones del presentado por Microsoft y del incluido en el teclado Logitech Craft. Inspiro Ink H320M. La tableta Ink pretende anunciarse como un pizazón independiente con batería integrada, además de su función como tableta tradicional. De un lado, puedes dibujar sobre una pantalla LCD de 25 x 15 cm, y del otro trabajar sobre una superficie de 22 x 14 cm. Cabe destacar que este es uno de los pocos modelos recientes que actualmente incluye una pluma PW100, lo cual debes de tener en cuenta por si en futuros modelos se ve descontinuado este modelo de pluma. Wion HS64. Es el modelo más compacto y accesible de Wion, con un área activa de 16 x 10 cm, pero aún utilizando la PW100. Es decir, que cuenta con 8000 niveles de presión e inclusive 4 teclas para atajos. El resto de tabletas digitalizadoras ofrecidas por Wion, si ponemos atención a los números de serie, son modelos anteriores de los ya mencionados o bien productos que creo que no tienen mucho que ofrecer. Siempre se puede, aún así, descargar los manuales de usuario de cada tableta para poder tener una mejor comprensión de sus características. Monitores. La siguiente categoría que podemos encontrar en los productos Wion es la de las pantallas digitalizadoras. Afortunadamente, los nombres de estos productos se han estandarizado durante los últimos años y si ignoramos los productos anteriores de Wion, nos podemos encontrar actualmente con la línea Canvas que va desde las 13 hasta las 22 pulgadas y comparten muchas características en común. Canvas Pro 20 y 22. Ambos cuentan con una pantalla laminada de acabado mati con una resolución de 1920 x 1800 pinceles y una gama de color del 120% S-RGB. Además de una tecnología IPS que significa que los colores no se verán deformados conforme te acercas a las orillas del monitor y se verán siempre uniformes. La Canvas 20 es compatible con la plomilla PW1-507 con 8000 niveles de presión y tiene 16 teclas personalizables, al igual que una basa touch a cada lado. La Canvas 22 usa la PW1-500 y tiene 20 teclas personalizables. Canvas Pro 12, 13 y 16. Nuevamente, estos tres productos comparten su diseño mientras que cambia únicamente el tamaño, en especial si comparamos la Canvas Pro 12 con la 13, que las separa únicamente una pulgada en tamaño a cambio de ahorrar 50 dólares. Los tres modelos nuevamente cuentan con una pantalla laminada de 1920 x 1080 pinceles con una reproducción de color de 120% sRGB. Utiliza la pluma PW1-507 y únicamente uno de sus laterales incluye teclas personalizables. Mientras que el modelo 12 y 13 cuentan con cuatro botones y una basa táctil, el modelo 16 cuenta con dos teclas más, dando un total de seis. Canvas 13. El último modelo lanzado por Wion a la fecha de este video es el modelo Canvas 13 sin el frío de su nombre. Este, sin embargo, es el primer modelo en introducir la nueva plumilla PW1-517, al igual que de contar con nuevos colores. Además, la Canvas 13 puede ser utilizada tanto como un monitor como una tableta tradicional de dibujo y logra disminuir el precio del producto al sustituir la mano Touch por botones, dando un total de ocho teclas personalizables. La inclusión de este nuevo monitor por parte de Wion me lleva a pensar que en los próximos años veremos actualizaciones similares en el resto de pantallas, pudiendo así lograr una nueva estandarización de la nueva generación de productos. Todo en uno. Hasta ahora, Wion no contaba con ningún equipo de cómputo integrado a una tableta digitalizadora. Sin embargo, las cosas parecen pintar bien, tanto por la inclusión de su nueva tableta Xperia Inc. como de la nueva Canvas Studio. La Canvas Studio toma su base directamente de la Canvas Pro 22, contando con exactamente las mismas características, pero incluyendo una computadora integrada con un Intel i5 como núcleo. Sin tarjeta dedicada de video, pero con una licencia de Windows 10 Pro. Configurable a 8 GB de RAM con 120 de disco en estado sólido, o a 16 GB de memoria RAM con 240 de estado sólido. Ambos con una extra de 1 TB de disco duro para archivos. Así, llegamos al final del recorrido de productos Wion disponibles en abril de 2020. Una opción válida para todos los creativos que no estén dispuestos a gastar una fortuna a cambio de un buen producto. Creo que, si se compara en números, lo que ofrece Wion actualmente, se puede apreciar lo mucho que vale la pena a sus productos. Por supuesto que la experiencia de uso es lo que más nos puede orientar al respecto y, en lo posible, intentaría hacerme alguna tableta para poder revisar. Mientras tanto, en esta serie de introducción de herramientas digitales para dibujo, continuaremos con un recorrido por los productos de la marca Wacom, una empresa que es insignia de calidad a costa de precios terriblemente altos. ¡Suscríbete al canal!